Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Halo, bienvenidos a Suite. Hoy les voy a mostrar cómo quitar su activo ahora, o sea, en línea y la última vez de conexión. Ok, miren, ¿cómo ven? Como ven, aquí aparece este puntito verde, o sea, que está activo, activo ahora. Eso es lo que vamos a quitar y también la última vez. Se van a ir aquí al perfil, a esta parte de aquí. Después se van a ir a estas tres líneas de aquí arriba. Luego, en la primera opción que dice configuración, se van a ir a esa opción. Después se van a ir aquí en donde dice privacidad. Van a bajar poquito. Y aquí donde dice estado de actividad, aquí. Le van a quitar esto que dice mostrar estado de actividad. Van a desactivar. Se regresan. Se van a inicio. A los mensajes. Y como ven, ya no aparece eso. Bueno, esperen, tiene que cargar. Pero miren, ya no aparece. Déjenme reinicio. Se van a traer esos mensajes. Como ven, ahora sí ya no aparece lo de activo ahora, ni el puntito verde. Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.